ok ok este es el vídeo número 256 del curso de proyectos de software seguimos aprendiendo en qué quedamos la última vez ya podemos cambiar la contraseña de un usuario el título de esta sección queda como cambio contraseña listo hay algo que me preocupa y es este este mensaje de advertencia lo voy a copiar y copiamos elementos a ver qué trae no quiero copiar ambos elementos están no deja copiar todo aquí hay más información a ver a ver si carga la página tan y a ver found copiaré este mensaje parece que la página ya cargó create amazing password password forms create amazing don't try to fool the browser enter follow existing conventions y make sure form submission is clear mmm abriré chat gpt ok pego mensaje aquí en el campo en el campo de prom de chat gpt ok in this case cx are talking the idea tribute in html is meant to be unique si cada elemento de un documento html debe tener un id único el el atributo id es opcional pero cuando se asigna el valor de ese atributo debe ser único no deben existir dos elementos dos elementos html con el mismo id bueno acá nos dicen que facilita la manipulación la asignación de estilos y también la accesibilidad como lograr arreglar ese caso asegurar unicidad asegúrese de que cada elemento tenga un id único ok entonces estos tienen dos dos id únicos ya sé cómo preguntarle a chat gpt tengo dos formularios de flags wtf wtf en html cada formulario usa la función estoy olvidando el nombre iré hasta el código la función hay un problema hay un problema el navegador indica el mensaje lo dejaré así encerrado entre comillas triples found two elements with none unique que puedo hacer porque nosotros si estamos a ver miremos el código en ambos formularios observemos que utilizamos hide and tag sobre cambiar clave form y hide and tag sobre form que es el otro objeto verificaré cuántas veces se llama esta función solamente dos veces y sobre formularios distintos entonces qué está pasando ok el problema que estás enfrentando con flags wtf y los id duplicados para cxrf token ocurre porque cada formulario generado por hide and tag incluye un campo csrf listo listo que incluye un campo para solucionarlo necesitas asegurar que cada hide and tag tenga un id único en el DOM aquí te dejo algunas opciones entonces la primera es esta tan 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 puedes modificar el template html para agregar un id único manualmente a cada hide and tag esa es una opción utilizar el campo csrf manualmente current token son dos formularios distintos ok modificar el comportamiento de hide and tag ok ok entonces si prefieres una solución más general que no requiera modificar cada template puedes extender la funcionalidad de hide and tag para generar id únicos automáticamente aunque ellos en esa que tendríamos una clase padre que hereda de flags form y las demás clases heredan de esa clase me parece bastante interesante este mecanismo entonces copio esta clase ok es esto lo que estamos actualmente utilizando y nos vamos a forms en la parte superior creamos esa clase clase para clase base para los formularios de la aplicación listo entonces escribamos aquí un un commit que diga clase base para los formularios esta esta incluye un un mecanismo un mecanismo que garantiza la unicidad unicidad de del valor del hide and tag listo listo entonces las demás clases van a heredar de custom custom platform custom platform listo ahora podemos podemos ir al navegador refrescar esta página y aquí tenemos un problema str object is not color ahora qué pasó en qué línea dice que aquí exactamente render template a ver a ver current cc current token ok es precisamente ok es precisamente en la línea 16 de forms línea 16 de forms línea 16 de forms estos son los campos entonces por cada campo aquí hace una lista de comprensión hace un filtro porque hay un condicional y esta cadena token class name token y aquí nos daba un error precisamente que tenía que ver con una cadena de caracteres a ver a ver qué dice que dice al final str object is not callable exactamente self current token ok entonces querrá decir esto intentemos nuevamente la renderización perfecto no aparece este es un error de conexión no de conexión sino de que la red está lenta entonces no pasa nada ahí refrescamos listo echemos un vistazo a ese campo este es el id único los vamos a comparar abriré por acá el notepad plus plus me apareció este mensaje le voy a responder que no no requiero de actualización este es el primer token y por acá el segundo en el formulario de cambio de contraseña son iguales aparentemente son iguales espérame ver ese es ah ok este es el id me estoy equivocando ese es el id y este es el otro id perfecto ya son diferentes asignación de id de id único para los campos CSRF que son los que mantienen la seguridad de un formulario listo entonces a ver intentemos cambiar aquí voy a colocar ok cambio esto por 40 le digo bueno esto no debería decir registrar sino actualizar listo acá funcionó perfil actualizado correctamente bueno hay una diferencia entre estos mensajes si tenemos un inconveniente porque esto debería aparecer acá debería aparecer arriba y aparece abajo entonces debe existir una distinción ese problema lo lo revisaremos ya en el siguiente video entonces un poquito de paciencia un poco de paciencia ok 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 ok